Bien, hola, ¿qué tal? Madre de esta récorda, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque Xavi ha llorado después del partido. Las típicas cosas de Xavi Hernández, que ha dicho, bueno, que es injusto el resultado, que ellos han sido mejores que el Real Madrid, que han merecido la victoria, pero no han controlado la posesión, han controlado el partido. Del arbitraje ha dicho que, bueno, todo el mundo ha visto que es injusto, que es una vergüenza que no haya tecnología del gol fantasma, que esto es cierto. Que no lo hay. Este último sí que opina igual que él, pero que diga que es injusto el resultado, que han sido bastante mejores, que, bueno, no ha querido decir robo tampoco, pero, vamos, ha dicho que ha sido injusto el árbitro. Me parece un poco de cachondeo. No sé qué partido de Xavi, de verdad, la autocrítica de Xavi es espantosa porque el partido perfectamente podría haber sido un empate. Ninguno de los dos equipos ha hecho un gran partido, ninguno. Podría haber sido un empate, pero el Madrid se ha metido al final del partido y ya está, esto pasa y ya está. Pero que diga que ha sido mucho mejor que el Real Madrid, que todo ha sido injusto, del resultado hoy del arbitraje me parece un poco cachondeo por su parte. Que me lo espero de él, me lo espero porque ya todo el mundo conoce a este señor.